...un estetoscopio, ocho sellos de médicos de un hospital privado, entre ellos el hospital italiano, sobres con indicaciones, ahí ven todos los instrumentales de medicina, de enfermería, y todos esos sobres con indicaciones, tomar después de la cena, tomar a la mañana y demás. Se sospecha que en esos sobres podía haber dado medicación a quién sabe quién, que eso es lo que se está investigando ahora. Había dos recetarios en blanco y 52 cajas de remedios con 40 comprimidos cada uno. ¿Qué son esos remedios? Drogas de 7 clases, entre ellas ansiolíticos, antidepresivos, remedios contra el vértigo, contra la migraña, y contra la epilepsia y el trastorno bipolar. O sea, drogas que son...